Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Un punto a Toto. Barcelona ayer empató en un partido donde se cerró, se agrupó bien, muy ordenado, nunca soportó un asedio que ponga en peligro la portería de Burray. Burray tuvo un par de intervenciones de mérito, pero siempre el Sao Paulo terminó chocando contra una defensa que, ordenada, bien escalonada, a mi gusto, vi el mejor partido del central, el chileno Ramírez, el mejor partido desde que llegó a Barcelona, a mi gusto. Fue el de ayer, el de ayer. Sosa hizo también un buen partido, que me parece ya es normal el nivel que tiene Sosa, pero lo del chileno me llamó la atención para bien. Es un buen partido. Es un buen partido. Vi el mejor partido de Chalá en esta Copa Libertadores. Cuando ya no se jugaba nada, cuando no se jugaba nada, no se jugaba nada, volvió a poner el técnico Holland a Rangel. Y Rangel en este partido le cumplió muy bien, porque respondió como tiene que responder un defensa que debe ser lateral para marcar y un central más para cerrarse, especialmente en las pelotas cruzadas, donde sacó algunas. Siendo el fútbol brasileño uno de los países o el país que mejor le pega la pelota en el mundo, yo destaco algo. Barcelona no generó un solo tiro libre a favor de los brasileños como para aprovechar la pelota quieta. ¿Lo tiene registrado o no? Hay unos tiros libres pero desde los costados para el centro. Te hablo de frente, esa que tienes que armarte la barrera para... ¿Se acuerda que yo le decía que usted me preguntó acá cómo hacer que Barcelona juega mejor? Yo le dije que era simple. Me dijo que soy técnico. Era simple, sumar un volante más. No, no es tan simple. Sumar un volante más. No es solo de poner un hombre más, creo. ¿Qué pasó ayer? Sumar un volante más. Ahora, eligió bien Holland, porque el volante más pudo ser Sousa, pero eligió bien en Trindade, que cumplió también un buen partido. No, tiene que ser Trindade Sousa o Trindade Dixon. Lo hizo ayer con Gaibor más suelto. El Trindade Arroyo funcionó bien, uno se quedaba, el otro apretaba un poco más arriba, a Gaibor más suelto. Cuando saca a Gaibor, entra a Díaz, meta un volante de más despliegue que podía ser de Arroyo y de Trindade junto, que fue Sousa. O sea, me parece que Holland hizo... Sí, Holland hizo ayer todo. Un muy buen planteamiento. Ayer hizo los partidos que yo le venía pidiendo hace rato. Yo creo que si puede repetir esto, por ejemplo, contra Liga, vamos a ver un buen partido de Barcelona. Un partido donde a Barcelona, en serio, no le llegan tanto como le han venido llegando, porque yo creo que Sao Paulo nunca le llegó con claridad a Barcelona. No recuerdo una llegada en serio clara, aparte de la jugada del final que la saca Burray. No recuerdo una en serio a quemarropa, a quemarropa, como esa de ahí. Te pregunto algo, así bien en frío. ¿Cuenta como posibilidad de gol ese cabezazo que termina en las manos de Burray? Sí, sí, eso se va a expectativa de gol, claro. Expectativa. Ah, sí, sí. Pero posibilidad clara no porque no se esforzó el arquero, el arquero termina a quemarse con la pelota. Sí, sí, yo creo. O sea, ¿eso cuenta como posibilidad clara de gol? Creería que sí, por la ubicación del delantero en cuanto al disparo. Pero no es una posibilidad tan clara. Diría que es un ataque con posibilidad, un ataque con peligro. Ya, por ejemplo, si hay esa pequeña traición. La que sí es más veritoria es la que salva con el pie, al final del partido. Igual creo que le patan al cuerpo a Burray, la verdad. Creo que sí se está sobredimensionando esa tajada. Pero a la final, para eso está el arquero, para sacarlo. Y esa me parece la más clara de Zapolo en todo el partido. Fue al 90 más 3, 90 más 4. Y de ahí Barcelona tuvo un partido ordenado. Y eso es lo que yo... Y hago un par de puntualizaciones. El día debutó acá en Guayaquil contra Barcelona, ganó 2 a 0. De esa alineación de Guayaquil a la de anoche hubo solo dos variantes. Salió Maya, que fue titular aquí. Abrió con el argentino, el 8. ¿Dónde es Dátolo? Dame el nombre, el 8. Uy, a ver. Dije Dátolo, no es Dátolo, este... En Sao Paulo. ¿Sao Paulo? ¿Werlington? No, no es... No, en Luciano. No, en lo otro. En Luciano es el 10. Ah, ok, ok. El Galopo, Galopo. Galopo, dije Dátolo, Galopo. Ese. Y no estuvo Caleri y estuvo Araujo. De ahí eran... ¿No jugó con Bobadilla? El partido pasado. No, 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 no. Bueno, esos dos cambios son los únicos que hizo. El resto, el mismo equipo. Para los que nunca les calza nada, que no, que ya estaba esto, que ya aflojó. Hay dos fechas de brasileiro que no se van a jugar. No se van a jugar porque está suspendido el campeonato brasileño por las inundaciones en Río Grande do Sul. Y los técnicos necesitan mover al equipo y ponen todos sus titulares. Porque saben que no van a... No hay actividad. Y Sao Paulo ayer hizo un partido donde su beldía terminó reconociendo que el otro equipo lo cerró bien. Le hizo un muy buen planteamiento. Y eso es meritorio para Barcelona. Que ya no sirve de nada. Que ya leí un tuit que puso el señor Saavedra y nunca faltan los sufridores. Ah, llévate la copa entonces porque te planteaste bien y ni sé cuánto. O sea, los que nada les calza, los que sufren por todo. Pero dejar de destacar un buen planteamiento, una buena alineación desde que se la escoge y los cambios que se agregan. Ver cómo el equipo sostiene un nivel regular de rendimiento donde enfrentar un equipo como Sao Paulo, candidato a ganar la Copa Libertadores de América, no te somete, no te abruma. Y ordenadamente te defiendes sin quemar tiempo, sin pegar, sin provocar tiros libres, sin cortar el juego. Yo sí le doy mérito a eso. Sí, sí, sí. Mérito a eso. Incluso no solo hay que destacar en el aspecto defensivo que se mostró más sólido, más ordenado. Pero Barcelona también las chances que... A ver, a lo que voy es que no se encerró, salió a buscar por momentos el partido. Ya creo que en el segundo tiempo con más control de la pelota pudo controlar mejor los hilos del partido. Y ya te buscándolo cuando se podía buscarlo. Pero a eso voy, proyectar un poco, trató de proyectar sobre los costados, sobre el costado derecho, con Adonis Preciado en su momento. Ganar en profundidad, ganar por la banda y el famoso pase hacia atrás. Lamentablemente cuando llegaban esos pases hacia atrás, habían sido dos o tres durante el partido, porque se notó que ese era lo que había trabajado en ofensiva Holland, no había quien remate. Y ahí sí yo dije, tal vez si hubiese estado Díaz desde el arranque hubiese sido diferente. Pero ¿por qué es un jugador que siempre está ahí? Está bien ubicado y está alguien para cuando no está el nueve, está también. Pero la elección del once abridor y el momento en que entró Díaz me parece fue acertado. ¿Cree que va? Era lo que el partido... Para darle el paso... El momento tuvo que hacerlo. Para darle el paso a Ojoaco, pero ¿será que veremos ahora con Holland un Díaz entrando así los últimos 20, 30 minutos? Con la cantidad de seguidilla de partidos, creo que es lo más probable. Don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Quisiera, de parte de José Miguel... ¿En conocido y en qué discrepa? Sí, quisiera, de parte de José Miguel, la valoración en estadísticas y el puntaje de Fernando Gaibor. ¿De Fernando Gaibor? Ya, porque manifestaba que necesitaba otro volante. Igual Fernando Gaibor lo soltaron un poco más. Estuvo muy impreciso igual. Es que ese es el tema, porque cuando tú sentencias y dices, bien, que era sencillo, era fácil, era poner otro volante, y no le fue bien a ese tercer volante. Entonces, no era poner un tercer volante. A Gaibor lo ponen más adelante, o sea, ponen a Trindade con Dixon, que era cosas que venía haciendo López también, y utilizaba a veces a un creativo, porque Gaibor es eso, Gaibor no te marca y tiene buen pase hacia adelante. Pero no se suma un volante con Gaibor, se suma un volante con Trindade. No, yo sé, pero es Trindade-Dixon. Sí. Esa Trindade-Dixon yo ya lo he visto. Es que no, yo cuestiono, y esto es para entrar en un debate bonito nada más, pero yo cuestiono es que dice, era un tercer volante. Entonces, Trindade-Dixon, Dixon con Sousa, Trindade-Sousa lo hemos visto en Barcelona. Lo agrega a Gaibor más adelante, lo suelta, porque venía jugando Jola con un volante defensivo y con Gaibor. ¿Y qué falencias yo le encontraba a ese perfil de jugador? Era 4-1, 4-1. Sí, pero Gaibor no te aportaba en la marca. O sea, cuando pasaba el ataque y dejaba un pase, si lo entregaba mal, lo cogía mal parado a Barcelona y siempre quedaba expuesto el volante 5 ahí. ¿Por qué? Cuando falló Gaibor Joaco, tú sigues, función de él por características, generar la salida. Y se equivocó muchísimo. Se equivocó mucho, se equivocó mucho. 77% de precisión de pase. Imagínate, entonces, ahí es cuando yo cuestiono la parte que decía José Miguel, un tercer volante. Porque ese tercer volante, me dice José Miguel, no es Trindade-Dixon, está bien, pero Gaibor más adelante. ¿Ya? Entonces, y ese Gaibor más adelante no funcionó. Ese Gaibor pudo ser Díaz. Es que pudo ser Díaz y cuando entró Díaz fue distinto. Pero en Trozosa. En Trozosa también ya después refrescar líneas, ¿no? Pero yo lo que voy es que, desde mi punto de vista, a diferencia de partido con Catoli, quedó el fin. Que para mí quedó expuesto y le llegaron bastante a Barcelona. Y siempre paró dos, los volantes. No, es que ahí era Gaibor solito, con el de atrás. Con el de atrás. Entonces, esta vez pones dos y uno más adelante. Más suelto, Gaibor. Que lo habíamos, oye, esa lectora se la había dado hace tiempo. Gaibor no marca. Gaibor no retrocede bien cuando se pierde la pelota. Entonces, ahí queda un huecote y le hacían daño a Barcelona. Sino que no se vio reflejado en el marcador con Católica y el fin. Estoy 100% con Juaco y lo quiero explicar. Sufrido con talleres eso. Graficando. Esas jugadas que se le han criticado contra Católica, contra el fin de talleres, y contra talleres, de ese boquete o ese espacio enorme que queda en medio, ayer no se salió. Ejemplo, el gol que le hace Bota, el segundo o el primero de talleres, traslada como 30 metros solo en una zona donde nadie salió a apretarlo y remató. Esa es la zona de extremo y ya no pudo regresar. Te lo, te lo, te lo, te lo, te lo pongo. Sí, sí, estamos, te lo, ese es el ejemplo. Es un ejemplo que obviamente al mismo tiempo, me acuerdo, cuando en el Monumental estaba igual Sousa Trindade y fue solito en el medio ese contragolpe donde no lo tumbaron, no hubo esa pasividad en el uno a uno, final del primer tiempo. Son cositas por mejorar. Lo corrigió ayer. Pero tú te das cuenta, Trindade también elevó el nivel. Fue un partidazo de Trindade. Sí, sí, sí. Si me apuras te diría el mejor del año. ¿Pero por qué? Porque estaba más arropado. Muy preciso, muy preciso. Si no defiende solo Trindade, va a poder hacer eso. Sí, con Dixon. Si no defiende solo Sousa, si no defiende solo Dixon, va a poder hacer bueno. No tiene tantos metros que recorrer Trindade. Es poca la distancia en la que tiene que estar. Y te digo algo más, Dixon es más ordenado que Sousa. Esto me lo marcó Célico y sé que a Jolán ha visto lo mismo. Yo sé que con López destacó Sousa porque ese tipo te muerde, vaya adelante, vuelve. Y se lo hace propenso a perder pelota. Exacto. Y también desordenarse. Y desordenar el equipo. Es mejor de verlo a Sousa que es un tipo que te corre de lado a lado porque ya esto te va a marcar lo mismo que te marca Gaibor. No, no, pero yo le decía que Sousa te desordenó un poco porque ayer vimos el Dixon-Trindade. Entonces Dixon es más posicional que en Trindade. Sousa igual me gusta más porque tiene una otra dinámica. Tampoco es mucha la diferencia con Gaibor y Piñatares ni que se diga porque Piñatares solo se podía quedar clavado delante de los centrales porque si no iba a quedar expuesto. Pero son detallitos, ¿no? Claro, lo que destaca Sousa es que ese esfuerzo y dinámica que él tiene le provoca un recorrido que le hace compensar zonas que el resto a veces no llega a marcar y él termina siendo la tarea de dos. Es lo que él hace. Cuando sale Gaibor y se va lesionado Joao Rojas, que ingresó Díaz, ingresó Sousa, fue Dixon a Arroyo también. Sousa, Trindade se quedan. Sousa hace mucho más recorrido y Trindade se queda mucho más posicionado. Es que ahí fue distinto, ¿no? Porque Dixon se quedaba, Trindade un poquito más se movía. Entra Sousa... A veces invertía. Sí, sí. Pero entrando Sousa fue más clavado Trindade, que le benefició para que no lo coja mal parado de espalda. Oiga, de verdad. A eso ya había entrado Lucas Moura también en San Paolo. Sí, claro. Manejó los cambios... Pero ayer elevaron el nivel Sousa y Trindade, porque Sousa y Trindade venían un poquito flojos. Por algo perdieron el puesto. Uno de los dos perdió el puesto. Eso hay que decirlo. Es la zona que más no volan los mediocapistas centrales. Pero era lo que decíamos. Yo... Lo de Sousa no era culpa de él, lo de Trindade no era culpa de él. Se lo exponía demasiado por estar solo. Y ahora cuando los tenías arropados, los tenías acompañados, vas a hacer un buen partido. O por lo menos en lo defensivo. Entiendo por dónde va Joaquín, que tal vez no filtró tanto. Hacemos un paréntesis. En estricto rigor, en estricta justicia, las más claras de partido fueron de San Paolo. Que no fueron abundantes, es cierto. Que hay un volumen de partido, de juego, que hay que ponderarlo. Y es allí donde creo que saca mejor nota Barcelona. Lo pude haber perdido y creo que no estaría modificando mi comentario porque estaría hablando de lo que se hizo bien. De lo que se hizo mal, también hay que hablar. Y de lo que se hizo mal es que Barcelona le costó adaptarse a la presión de San Paolo. No acostumbrado aquí a nivel local de esas presiones. Porque ni Aucas lo presionó así. Ni Independiente lo presionó así. San Paolo lo presionó en Guayaquil y lo presionó allá. Entonces a Gaibor, por ejemplo, se lo vio muy errático. Cosa que, por ejemplo, Trindade esta vez estuvo muy bien. Fluido, encontraba rápido una salida, un giro y ya encontraba el lado disponible. Pero en términos generales, en los primeros minutos, Barcelona muy impreciso en entrega. Se fue adaptando a partido y fue jugando mejor. Lo que más me gustó fue su variedad para adaptarse a distintos matices. Repito, cuando había que meterse cerquita a Burray se metía. Pero esto no quiere decir que prolongaba su estadía allí. Si tenía que salir, salía. Y cuando tenía que atacar, iba. Iba con muchísima gente. En salida provocaba siempre un 5 contra 6 del rival. Intentando incomodar la salida de San Paolo. Es decir, no solo recugiaba atrás y al lado del arquero. Defendió con argumentos. En el segundo tiempo se animó a más. Y si uno revisa los últimos tres partidos de Barcelona, no ha ganado ninguno. ¿Por qué entonces no hay tanto palo? Porque Barcelona desde el juego está insinuando cosas. Y uno dice, aquí hay algo y seguramente eso hace que la gente hasta, creo que pase por arriba, de que no ha ganado en los últimos tres partidos. Yo ya hablé, creo que me quedé solito, el único ser humano en esta galaxia que dijo que Barcelona superó a Aucas. Pero yo ya vi cosas muy interesantes en ese partido. La data incluso lo puede comprobar. No es solo una apreciación mía. Y ya vi cosas muy interesantes. Ahora, dijo en la rueda de prensa ayer el técnico de Barcelona que mientras más unidades de entrenamiento tenga, pues va a verse mucho mejor y estoy convencido. Es que los técnicos que trabajan bien, no se trata de trabajar porque todos trabajan, pero los que tienen una metodología estructurada que los lleve a tener una identidad, un modelo de juego, que tengan forma y estilo, pues tarde o temprano va a aparecer aquello. Allí no hay que espérate un ratito. Ya siempre he dicho, los entrenadores tienen que comenzar a expresar su idea desde los primeros partidos, temprano, temprano. No admito como excusa que pasen ocho meses y me digas que espérate un ratito, que esto es nuevo, que recién me acomodo. Eso no existe. Y si está pasando es porque ese entrenador definitivamente no es. Es muy sesentero. Y acá con Hollands se expresa la idea. Plantó cara ante un rival, repito, sin renunciar a jugar, cuando tuvo que meterse atrás, se metió atrás. Yo decía después del partido Liga de Melec, el problema no es sufrir, el problema es que por momentos no lo haga sentir al rival que tú también sabes. Bueno, Barcelona cuando le tocó, por decirlo así, que yo no sentí que nunca sufrió en el partido, cuando le tocó sufrir, sufrió, por decirlo así, pero cuando le tocó ir, fue. De hecho, la transmisión internacional elige figura de arquero de ellos. Yo no creo que haya sido para tanto, realmente, pero Barcelona incluso creo que se animaba un poquito más, y estoy de acuerdo, alguien dijo, falta un delantero. Yo creo que con un delantero más... Perdonen que ponga Medina, porque parece que soy el representante que quiero hacer negocio, pero un tipo de esas características más incisivo en el ataque. Vamos a decir que un delantero superior a Polaco, que a mí me gusta Polaco, pero creo que para jugar a estas alturas, contra San Pablo, la Copa Libertadores, que si viene boca contra boca, en definitiva, creo que hace falta uno más, uno más que eso, para ser más fuerte todavía. Por términos generales, me parece que la nota de Barcelona es alta en este juego, porque jugó bien al fútbol, tácticamente, con la pelota, sin la pelota, y eso es lo que esperábamos de Jólen, y se está viendo pronto. Para ti, Martín López López. A ver, yo creo que el partido de Barcelona fue de bueno a muy bueno. Primero, por el contexto de rival, segundo, por el estadio donde se desarrolló el partido, tercero, porque era un partido que se jugó hace poco en condición de local, y vimos otra situación, donde Barcelona sí, realmente lo superó Sao Paulo en gran parte del encuentro, sobre todo en el arranque, recuerdo, del partido, y después, porque Barcelona lo pudo lastimar, incluso hay algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios, en el momento de la lesión de Rojas, y también creo que hablo del cambio mental de este equipo, un equipo, en el momento que le pasa lo que le pasa a un compañero, como yo, Rojas, que estaba teniendo un buen partido, desde lo anímico a veces baja. Bueno, los cambios en ese momento, a Barcelona le dieron un pasaje de fútbol de 10 minutos, donde lo arrinconó Sao Paulo. Yo creo que de los mejores momentos que tuvo en ofensiva Barcelona, fueron con los cambios, con el ingreso de las tres variantes, que le empezaron a dar ese aire de mitad de cancha, se venía viendo un Barcelona que ya estaba pisando área rival, pero los cambios entraban muy bien, eso también habla del entrenador, se vio un equipo que volvió a tener una versión de Burray, también más elevada, yo sigo destacando para mí a Sosa, la llegada de Holland lo ha mejorado y lo está potenciando, Ramírez también, los dos centrales tuvieron un partido muy sólido, muy bueno en ambos aspectos de juego, creo que lo defensivo y también lo que le pueden dar con la pelota, Rangel mejoró, en el lugar del equipo se vio muy bien, Kitu Díaz los minutos que tuvo, los aprovechó, y después obviamente el partido fue parejo, pero Barcelona tuvo sus momentos y creo que si Barcelona terminaba ganando el partido, no hubiese sido para nada desacertado, no hubiese sido un milagro, obviamente la última la tuvo el Sao Paulo, con esa pelota tremenda que salga con el pie Burray, pero el partido estuvo para cualquiera de los dos y más allá de que haya sido un 0 a 0, realmente fue un partido entretenido, donde Barcelona creo que va instaurando esta idea, insisto, es un equipo donde todavía le sigue faltando trabajo, sí, le sigue faltando trabajo, pero cada vez se ve más la mano del entrenador, para mí le salió a jugar de igual a igual a el Sao Paulo, en Brasil, con un contexto donde obviamente había una ventaja para Barcelona, no tenía nada que perder, perdiendo también ganaba, entonces no estaba arriesgando la clasificación, ni mucho menos, pero lo jugó con soltura, y para mí demostró que realmente con una buena pretemporada que va a tener este equipo, después de que termine esta temporada, Barcelona si logra la clasificación a la sudamericana, con uno o dos refuerzos que se pueden traer, Barcelona va a ser un equipo realmente que respetar. ¡Pah! Lindo, a ver, se dice directo. Bueno, nosotros no es que somos pitonizos, ni nos adelantamos nada, sino la experiencia nos da, ¿no?, de saber que estos técnicos que vienen al Ecuador, de mucho prestigio, y precisamente a Barcelona, que es un equipo de mucho prestigio internacionalmente, de manera especial en Copa Libertadores, a pesar de no haber ganado, tiene dos finales, ¿no es cierto?, sabemos que ellos van a mostrar toda su idea, ayer plasmó una idea muy, pero muy positiva para el equipo de Barcelona, no lo dejó ver como un equipo mediocre, como un equipo del tercer mundo, como un equipo que no sabe jugar al fútbol, como un equipo de un fútbol inferior, no, lo vio como un equipo grande, como un equipo que sabe plasmar ideas propositivas para poderle ganar a un grande como Sao Paulo, y eso es lo más importante, más allá de las tácticas, más allá de todo. Ahora, ¿qué le falta? Sí le falta, le falta porque este equipo no es conformado por el profesor Holland, pues, ¿no?, es formado por otros directores técnicos, tiene nada que ver, y yo sí creo que más allá de lo que dice Martín, de que en la pretemporada que va a tener, que le va a dar más unidades, como también lo dice Arturo, de trabajo y todo esto, él va a solicitar jugadores de fútbol, de mayor envergadura física, y también de mayor envergadura técnica, para poder mejorar el equipo. Ayer, por ejemplo, sorprendió a todos con Solano, sorprendió a todos con Solano, cuando creo que al mundo entero esperaba Oyola, porque también lo llevó, esperaba Oyola, para que le cambie la faja al partido, y no lo convocó, y no lo llevó al plano de meterlo en la cancha. Entonces, esta situación, yo no tengo nada contra Oyola, sino que hay que ser, como decir, hay que ser más honesto en ese aspecto, de decirle qué es lo que necesitan los jugadores, los equipos, los equipos necesitan jugadores de mayor envergadura física, como, por ejemplo, los equipos que son ganadores, que te meten delanteros a ganar, a los últimos minutos. El equipo de Sao Pueblo, en los últimos minutos, casi se lleva la victoria. La gran, para mí, para mí pone, pero el sello, el sello Burray de recuperación, y ojalá siga recuperándose más, mucho más aún, porque él es que prácticamente le dice, hemos trabajado 90 minutos y algo más, no podemos irnos con una derrota, en el último segundo. No, la última, en el último se le encontró. No, no, la última, la última es, la última es, es un mano a mano, la última. A ver, usted sale y saca tajadas que son acá, Saca tajadas infernales acá, pero la reacción de la que es ahí, el cuerpo, o sea, usted la mete como la otra. Yo le voy a decir, no, está bien, está bien, está bien, las comparaciones son odiosas, pero en el fútbol no, cuando son de fútbol, Argentina es campeón del mundo, por una etapa casi igual con la piel, con el pie, es con el pie, es con el pie, es con el pie, es con el pie, yo digo con el... El remate de Sopolos es igualita como la infernal tapada del Dibu Martínez a Mujer. No, para mí va por ahí. No, para mí va por ahí. O sea, a ver, yo lo respeto a Burray, creo que es un gran arquero, un arquero, mamita. Pero que usted diga que lo de ayer es parecido, o sea, no es ni de cerca, es igual. Lo único que es igual es que a lo mejor le pegó en la pierna, pero... Y aparte de eso es mano a mano. No, es mano a mano. Es mano a mano. Fue una bota en el área que le quedó y tuvo que patear de primera el jugador de Sao Paulo. Tú eres el culpado. ¿Y sabes quién pateó? Un brasileño. No pateó un jugador ni venezolano ni peruano ni colombiano. ¿Quién pateó? ¿Quién pateó? ¿Quién pateó? ¿Quién pateó? Nadie está tratando de decir que no sirvió la tajada. Tampoco estamos de acuerdo contigo que la enalteza es al punto de decir que es como le digo Martínez. Porque era portada a Burray. Yo me digo que no lo pongo a portada a Burray y no veo el partido y digo chuta, Barcelona fue pasado por encima. Eso yo me estoy pensando. No, 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 no. O sea, hay partidos donde Burray merecen una portada. Mira, hay jugadas como la de Dibu que gana él el duelo mano a mano. Hay jugadas como la del arquero del City el otro día, el alemán que tiene el apellido latino, Moreno. No, me parece que es que salva el posible uno a uno de la recta final del partido porque hay una intervención de él que agiganta el espacio. Esta tiene más, y no le quiero quitar mérito a Burray, pero esta tiene más de que se lo comió el delantero que intervención al arquero. O sea, su reacción es buena porque le tira el cuerpo. A un lado eso es complicado. Lo que hace bien Burray es que gira el pie. O sea, va el pie de apoyo, pero Burray abre el pie. Sí, pero... Claro, el movimiento del pie es bueno porque si él no mueve el pie, entra. Sí, pero si entraba era guay de arquero. Al principio de rigor. Si entraba era guay de arquero. Si entraba con la selección nacional en un partido para ganarlo y perder el mundial, no ponderamos al arquero rival, lo matamos a estrada o no. Claro, claro, 100%. Si seguimos matando a Carlos Tenorio, y eso fue del 2006. Y la de Ashley Cole es una cierre de pelo fantástica. ¿Seguimos o no seguimos matando a Carlos Tenorio? Bueno, Alfredo y Mauricio. A ver, el tema acá con Barcelona, y lo decíamos ayer en la transmisión con Sandro, que nos tocó compartir el comentario, que Barcelona, una de las cosas que para mí demuestra, independientemente de lo que hemos conversado del análisis futbolístico que ya llevamos a tratar de profundizar ahí, es que Barcelona puede competir. Que Barcelona tiene equipo para competir. Tiene plantel para competir en Copa Libertadores y en torneos internacionales. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.